¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Un inmortal Un inmortal Quiero vetele a usted ahora Un inmortal Quiero ver Se va a tirar Viejo pase eso Viejo pase eso Se va a hacer la cama Se tiró la vacío Ay va otra vez Por favor Me tiene que comprar Me tiene que comprar Ahí está en medio No se tira No se tira ¿Cómo está? No, ahí se puede voltear ¿Para la columna del sebal? ¿Para la volpea? No se tira Primero se salta los pies No se tira No se tira el agua Ahí ya se cae Ay no Oiga arriba le están diciendo Ay Ay Dejate la pierna Quiero ya te tiraba No se tira el agua Pero es mortal No tiene valor No tiene valor No tiene valor Voy a caer Esta bicha tiene buen lomo La Alejandra está matando Si me conviene la vida No la Alejandra La Alejandra pues Desde ahí viejo Desde ahí Y no desde ahí caen las bichas Pe viejo Pero yo quiero de espaldas así ¿De dónde? De espaldas Vaya de espaldas Tírese Una vez que la gente Ni se tira un buen salto Eso no puedo Eso Mira Mira a ver Un clavo Un clavo ¿Qué pasa? Un clavo Un clavo Se rompó acá Está muy bien Los clavos Que son un clavo Imagina que vas a caer en una corteja Así que ya ¿Por qué se te pones aquí? No le No le metes miedo Ya vas a ver Él se tira Dale A ver quién te va a pagar después El patrón es valiente El patrón es valiente, vos. Es que si me tiro yo otra vez, Alejandro dijo. Ah, pues sí, pero me tiré allá primero. Después del combate. Sí, a ver, me tiré allá primero para que me quiera. Pues sí, porque ya no le paga nadie. Después del combate. Dígame cómo estaba. Dígame cómo se tiró desde hoy. ¿Cómo? ¿Estoy de aquí, viejo? ¿Pero de panza o de espalda? No sé cómo cayó, pero cuando se tiró la primera vez aquí. De espalda. ¿Tiraste vos, Pesci? Sí. A ver si nadie quiere tirar, viejo. Es que la ves, si bien fresa se ha hecho. Bien, bien aburrida se ha hecho. Aburrida te has hecho, bicha. Como que es una muñequita así delicada. Sí, delicada. Es que la barra y piensa que te va a cuidar. Sí, barreña. Usted me está yendo que nos hay cine. Es de las 7 de la mañana estoy aquí. Es cierto. Vuelas vos. Sí, nos mataste. Ay, me pilló, me jodí. No, bebé, sí. Qué vergüenza hacerte la barra vos. Todos los de la barra son así. ¿Pedito dice la cara? Viejo, todos los de la barra son así, mire. Picado, picado. El suelo. A la melisa. Ah, la melisa. La melisa sí da ganas de tirarse. Ahí va la Bessi. Tírate. Dale Bessi. Yo no me... Se la muere la Bessi. Se la muere la Bessi. ¡Vuela! Tírate pues ese tiro, tírate pues. De la USA, de Chile. Mirá, 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 mirá. Hay parada, ¿quién? Cualquiera puede caer. Acostada. Acostada. Pero aquí me paga. Es bien fácil. Solo tirar los pies para adelante, ¿verdad? Chico, chico, chico. A ver. A ver. Qué cierto. Dale, hermanita. Tú puedes. Tú puedes, hermanita. Dale. Un empujón te va a dar. Espérate. No, espérate, bruto. Un empujón te va a dar. Dale, dale. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ya. Vaya, se tiró la Bessi. Vaya Bessi. Dale voz, bicha. Dale voz. ¡Ay, Chile! Bravo, bravo. Es que yo me tiro. ¡Ah! De verdad. 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 Me fui haciendo. ¡Ay, mi pata! ¡Vaya, mi pata! Todo arruine mis calcetines. Viendo un airecito bien raro viejo. ¿Cómo? ¿Pa' que sí? Como de lluvia. ¿Cómo de lluvia? Miren, miren. ¿Ven? Como un aire. Viejo, dices, vamos a hacer sandía y comemos. No sé si ya están. Sí, ya están Dios pei. 1 de espalda también como se te puede tirar no te pasa nada 1 2 ay dios nunca va a tirar solo para mí me voy y que había quien te dio que de ahí que te dijo de que de ahí pues a baile tanta paja guay mirad eso guay y cuando y cuando se quiebre entonces qué vamos a hacer mañana bueno este la vayas y efe formal este ajá dale 1 en señales sino una de las dos así no porque va a ir volando hay miedo miedo tiene es como agua es lo mismo pero agua ahí por lo menos por lo menos más o menos de algo sentada pero por lo menos algo es algo quítatelo ya pasó de moda viejo como ya no le gusta pagar eso ya pasó de moda los braques viejo un tiempo era vamos a ver si cae acostada dale pues 1,2,3 acostada 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 tiramos tiramos montelita te voy a sentir ah no está bueno si si me dio sentada si pero cayó bien cayó bien cayó con los pies si dale pin dale andras y retira hasta una mortal mira Dios guarda solo termina de fregar hasta el combate imagínate para estar atropeando va ah 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 wow ah ah Ya vas a apartar todas las piedras Ay no, que niña Me parece que estoy viendo la Nayeli La Nayeli chiquita Está bueno, está bueno Si está bueno, está tirando Te quito el miedo Dale vos, quiero ver Es que me da miedo ¿Está alejando el miedo? A mí me da mucho miedo